Me llamo Rosario Esteve y TRT me implantó 40 millones de células madre en dos discos. Yo toda la vida he trabajado de pie y entonces las lumbalgias eran muy repetitivas y tenía que estar acostada y todo en cama, que no podía moverme ni hacer nada, ni beber, ni cepillarme los dientes, era una cosa... Cuando me levantaba del sofá tenía que apretarme aquí las piernas, intentar ir recolocándome. Después ya era del sofá, de la cama, era un dolor continuo para darme la vuelta en la cama y yo me cogía de aquí, de las caderas, y me iba dando la vuelta. Pensaba poder estar en una silla de ruedas. Entonces, mira cómo estaba yo, tal cual se lo digo, porque a mi marido le decía yo acabaré en una silla de ruedas, porque era tal el dolor que me cogía y las lumbares como las tenía, que yo no, que va, ni pensarlo. Siempre por miedo, no quería yo mirarme nunca lo que pasaba, hasta que un día decidí hacerme una resonancia y entonces el doctor que lo vio dijo que no era caso para él y me remitió al doctor Soler. Y desde ahí viene, bueno, para mí es como un dios. Aparentemente, lo que te pasa a ti por la cabeza de entrar a un quirófano, de que te pinchen la espalda y tal, pues impone un poco, ¿no? Pero después ves que no, que no es nada. Y ya te las ponen y a casa. Y en diez días trabajando. Yo hay que ir a la montaña, hoy a la montaña, hay que nadar, nada, vamos. Yo digo, yo todo esto no podría hacerlo. Y ahora pues llevo una vida de lo más normal. Pasar tres o cuatro años sin dolor, pues eso para mí era ya un logro. Y sin embargo, mire, han pasado diez o once años. Para mí ha sido, de verdad, fantástico, no sabéis cómo estaba.